¿Cuál es esta muñe? La vamos a acompañar a su destino. Dentro de 20 años, muñeco, venimos a verla. ¿Cuál es esta muñeco? ¿Cuál es esta muñeco? ¿Cuál es esta muñeco? ¿Cuál es la 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 muñeco? ¡Pato! ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está la cueva? ¡Salía! ¡Es único! Bueno, es un espectáculo que nunca había podido lograr en mi vida. ¡Vamos a ver dónde están mis compañeros! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡Ya no puedo ver! ¡Mire! Pero todas las tienen que salir. Así que no podremos hacer nada contra ellas. ¡Montones! ¡Tal vez 60! ¡70! ¡Chiquititas! ¡Vean lo que es! ¡Lo que llegará a ser cuando sea grande! ¡Está cundido este suelo! Bueno, como todo... También... Obstáculos para ellas, pero... La supervivencia... La supervivencia de ellas. Solas tienen que hacer todo. Bueno, vamos a despedir. ¡Qué cosa más bella! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué verdad! ¡Son minuciosas! ¡Son chiquititas! ¡Jamás en la vida! ¡Imaginé yo que... Podría estar en un evento como estos! ¡Vamos! ¡Vamos!